Eres mi verdad, no hay nada que te dañe en la oscuridad Pues cuido yo de ti hasta el despertar, es así mi amor Al besarte a ti, siento correr descargas de electricidad De una manera siento yo girar, sin parar Es por ti, eres mi verdad Y nada me importa más que tu amas Eres mi verdad, al ver tus bellos ojos despertar Mi amor, eres mi verdad Por siempre, desde ahora yo de ti seré Eres mi verdad, no más preocupación es mi temor Nunca me iré Y te abrazaré, no hay nada que te dañe en la oscuridad Y juro yo cuidarte hasta el final Es así, mi amor Es así, al besarte a ti Siento que floto en el cielo y su ancho mar Contigo entre las olas, tú seas así Sin temor, mi amor Eres mi verdad, no hay nada que te dañe en la oscuridad Y nada me importa más que tu amas Eres mi verdad, al ver tus bellos ojos despertar Mi amor, eres mi verdad Por siempre, desde ahora yo de ti seré Eres mi verdad, no más preocupación es mi temor Nunca me iré Mami, es que el día en que te conocí Me di cuenta que descubrí la ruta más corta de camino a la felicidad Todas las noches le doy gracias a Dios Por mantener una persona tan maravillosa conmigo ¿Qué te digo? Me fui a una contigo Shadow blow En el área En otro way De mixtape Deo 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 ¡Gracias!